Hola, hola, un cordial saludo amigos, espero se encuentren bien de salud junto a sus familias y seres queridos. Bueno amigos, continuando con estos tutoriales para enseñar a editar el Pro Evolution Soccer y el Winning Eleven para las consolas de Playstation 2, en este tutorial voy a enseñar cómo adaptar los kits de PC el nuevo formato de Allegor, que es un formato muy conocido en la versión de PC y voy a mostrar cómo adaptarlos a las ISOs de Playstation 2 Bueno, yo creo que lo primero que voy a mostrar es la información del kit, ¿no es cierto? porque es un trabajo muy interesante de este muchachos pero mira, yo les muestro que yo por acá lo tengo abierto cerremos esto acá, abramos, cerremos esto acá muchachos y abramos el navegador, bueno esto lo podemos cerrar exacto, ya muchachos, el que hizo toda esta programación del nuevo formato de kits por lo que tengo entendido es este usuario que se llama Allegor, ¿no es cierto? que se llama P6 Faces en Blocksport acá está su página por si lo necesitan contactar y acá él nos da las indicaciones para hacer nuevos kits, ¿no es cierto? como bien saben, yo no soy usuario de PC, pero voy a mostrar cómo adaptar estos kits de este muchacho para los juegos de Playstation 2 entonces él acá da unos tips y acá abajo donde dice los tutoriales están en inglés y en español y también el muchacho pone la kit para hacer el kit o sea, él da como un templante por lo que tengo entendido muy bien bueno cabe recordar o sea, por ejemplo, si uno le da Spanish acá él te lleva un tutorial vamos a abrirlo de su página personal del creador, del programador ah, el video no está disponible ya lo quitó bueno ya eso sí vamos a ver en inglés todavía está lo quitó ah, bueno vas a acceder a tu enlace bueno entonces en ese punto muchachos no, no sé qué decirles si lo desean contactar lo pueden buscar por este o por la página del Facebook vamos a ver si tiene página ok, perfecto lo pueden contactar por acá o por el Patreon ¿no es cierto? por lo que veo él hace muchas faces y me parece muy bien vea estoy mostrando como les digo los créditos porque a mí me parece importante que todos estos programadores y darle sus créditos es que el trabajo de ellos ¿no es cierto? yo solamente estoy mostrando cómo adaptarlos a la Playstation a la Playstation 2 bueno una vez con esto vamos a cerrar acá y vamos a acá nos a mostrar cómo hacer el proceso bueno amigos acá tengo el Playstation la ISO de P6 Playstation 2 estos archivitos que están viendo acá estos nos van a servir para usar el Waterloo enseguida muestro por qué lo vamos a usar este es el kit que él deja con los tutoriales y la información uno los debe descargar y este sería el el kit especial el que el programa ¿no es cierto? entonces me estoy mostrando esto para que se tenga claridad de lo que vamos a hacer entonces debemos de importar este kit este estilo perdón porque es un estilo debemos de incorporar al Zero Text de este juego ahora me parece importante mostrar cómo se ve el juego sin ese estilo nuevo de alegor porque ese estilo nuevo de alegor tiene creo que formatos más grandes y está mucho mejor desarrollado yo desconozco porque yo de Photoshop no sé nada pero por lo que he leído y me he documentado creo que es muy potente este kit del usuario alegor bueno si lo necesitan ya al principio dejé los créditos de él por si lo necesitan contactar bueno muchachos voy a mostrar yo por aquí tengo el P6 abierto con el emulador este es el emulador que yo uso y vamos a decirlo que nos lo reanude vean muchachos voy a poner el micrófono por acá para explicarles bueno ok muchachos vamos a poner este kit este es el kit por defecto ¿no es cierto? ustedes ponemos repetición buscamos los kits miremos los kits como se ven observamos que se ven los cuellos los cuellos no me preocupan tanto sino que me gustaría acá donde estoy mostrando el mouse estas terminaciones y tengo entendido que el kit lo que hace es si observan el jugador es como más gruesito ¿no es cierto? yo la verdad no es la primera vez que voy a usar este este template en playstation 2 por ahí derecho vemos como son los cambios entonces este la vamos a cambiar ¿no es cierto? miren muy bien como es el kit de gordito o sea es como sin cintura ¿no es cierto? y vamos a cambiar este otro este otro que es el de Francia ok el de Francia no tiene cuello y nuevamente observen que los kits son más gruesos ¿no es cierto? bueno cerremos acá muchachos y una vez explicado eso listo vamos a entrar en manos a la obra vamos lo primero que yo pienso que debemos de hacer es incorporar el template de es que es este ¿no es cierto? el estilo ese es el estilo el template del estilo del kit ¿no es cierto? entonces lo vamos a importar donde nos indica el 10 29 listo entonces ahora vemos por aquí el Game Graphia Studio abrimos la ISO yo por aquí la tengo yo Playstation 2 observen que es esta el 0 T a ver yo veo es vamos a abrir esto el 10 29 listo y buscamos el 0 T excelente y ¿por qué no me trajo? es que está aquí abajo muchachos espero que esto me quede aquí todo raro bueno no hay afán eso se trata en estos videos de enseñar a editar todo esto entonces el archivo es el 10 29 vamos a incorporarlo el 10 29 listo 10 29 acá está muchachos 10 29 10 29 listo lo incorporamos exportar importar este es el de los esquilos el de los estilos pero para Waterloo y este es el nuevo formato de kit de Allegor vale el 10 29 le importamos no me importó sin problemas hasta ahí vamos bien bueno ahora una parte muy importante muchachos ya importamos el estilo pero para ver los cambios nos nos toca configurar la setting yo les muestro para que me entiendan supongamos que acá tengo el juego le decimos que no lo reanude pues no lo reanuda con el mismo key no es cierto pero si observan yo incorporé el nuevo estilo y vamos a cambiarlo a ver como nos queda vale vamos a cerrar acá vamos a cerrar y este dejemos lo que se ya lo necesitamos y yo creo que este cerremos y esto subámoslo entonces ahora vamos a utilizar el el Waterloo para cambiarle el estilo al kit no es cierto entonces abrimos el Waterloo por aquí lo tenía medio abierto nuevamente esto ya lo había explicado en los videos anteriores en preferencias configuran que es para P6 seleccionan el archivo 51 que es el que trae los estilos no es la database porque ya varios usuarios me han escrito que hacen la database y que pierden el estilo lo que pasa es que la database la database de los players no tiene nada que ver con los estilos son dos archivos diferentes uno es la database y otro es el estilo de los kits bueno una vez terminado tenido este archivo le damos que no lo traiga ahí no lo está trayendo y vamos era Inglaterra primero que es Inglaterra Inglaterra ok entonces nuevamente les les recomiendo por si de pronto no saben cuáles son todas estas funciones en los primeros videos que vengo haciendo tutoriales explico que es cada uno por ejemplo este kit está licenciado como lo pueden ver y está para ponerse edit pero esto no lo voy a modificar ahora nos vamos a concentrar con los estilos o sea con esto muchachos miren entonces para que se comprenda el nuevo estilo del muchacho alegor que creo que es de mucho más calidad lo cambió por el número 31 que fue el que incorporamos al 0 text a este el 1129 pero en el juego como observan Inglaterra tiene el estilo 9 así que lo vamos a cambiar para el 31 no es cierto el 31 vale y me sale que es un estilo del Real Madrid vale no hay problema muchachos trata que aprendamos y acá lo cambiamos para el 31 Real Madrid escribimos le damos que confirmar nos confirma que salvo en el archivo 51 le damos a aceptar bueno el otro que quiero cambiar como ejemplo es el de Francia buscamos Francia tiene el estilo número 101 no vamos a ponerlo el de alegor es el 31 este el del Real Madrid y aquí nos vamos para el 31 nuevamente todas estas funciones las expliqué en los primeros videitos por si los quieren ver 31 y 31 Francia vale lo escribimos aceptar me lo escribió el 1M51 se acuerdan que al principio del video les había mostrado esta parte del 1M51 este fue el archivo de estilos que modificamos del pro evolución soccer 6 playstation 2 ahora este archivito nos toca importarlo al juego entonces aquí si es mejor cerrar esto muchachos a no 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 ya lo reiniciamos vale y vamos a abrir el jueguito con este con el famoso waterloo y vamos a importar este el 151 vale este es el estilo físico y ahora voy a importar el de los creeps está en el 0.3 y es el archivo 51 aquí lo buscamos muchachos sin afán ya lo que está 51 y vamos a importar este que es el que nos modificó los estilos con waterloo dale ahí está abrir se ha importado correctamente ok salimos de acá ya no lo necesito por ahora y ahora sí nuevamente muchachos acá le tengo que decir que nos reinicie acá ejecutar rápido porque si lo voy a reanudar me queda con con la versión anterior no es esto acá que no lo reinicie desde cedito esperemos nos toca tener un poco de paciencia bueno acá está empezando la versión de playstation 2 pc y acá vamos a buscar cómo se nos ven esos dos equipos ya modificados sus estilos con el waterloo nos debe salir mal realmente nos debe salir mal el kit porque le cambiamos el estilo y todo eso vamos a ver vamos a ver cómo salen muchachos mire cómo salió vamos a ver ya vi que salieron mal eso salió todo raro bueno esa es la idea muchachos no es cierto es mostrarle qué es lo que hace el kit de alegor y cómo lo cambié con el waterloo vamos a buscar esto mire cómo cambió el estilo claro claro yo voy a mostrar aquí con este está mal todo esto está mal esto lo único que no me quedó bien fueron los estilos de acá a ver cómo quedó el de francia o sea acá ya me está cogiendo el nuevo estilo de alegor este es el nuevo estilo de alegor vamos a buscar el de francia ay yo el de francia no lo no lo no lo guardé no lo salvé con el waterloo no no importa muchachos ahorita ahorita lo volvemos no volvámoslo a salvar vamos a traer este nuevamente le decimos que no lo traiga el de francia que no lo guardé francia claro me ha salido muchacho del 101 no es el 31 bueno hasta bueno así se entiende cuáles son los pasos realmente son fáciles son muy repetitivos y el 31 muchachos una parte muy importante con el waterloo tool y eso lo expliqué en los primeros videos cada vez que se edita un kit le deben de salvar como lo salvan con estos botones todas estas funciones las explica en los primeros videos vale escribir confirmar aceptar me quedo con el 31 el 31 cerremos cerremos acá porque nos toca importar nuevamente el archivo 51 lo hace rápido muchachos dios mío 51 este ahí me lo importó cerramos abrimos el emuladorcito el emulador se me cerró no importa lo reabrimos por acá y acá le decimos que nos reinicie vale entonces aquí ya nos debe mostrar el kit de Francia con el nuevo formato de alegor estilo 31 bueno si observan le quité el video a esa room bueno ahora partido exhibición y es acá Inglaterra y Francia que son los que tienen los primeros si es ese los primeros que tienen ay perdón a tomar agüita muchachos excelente bueno vamos a ver cómo nos quedó el de Francia excelente no se preocupen muchachos que se ve así todo feíto porque es que esa es la idea de aprender no es cierto si observamos aquí a Henry muchachos si observamos mire que tiene mal configurado el kit porque está leyendo el nuevo formato de alegor el nuevo kit formato no es cierto y el de Inglaterra ya lo mostré también me sale todo mal excelente entonces en este punto cerremos aquí muchachos en este punto muchachos ya sabemos que importamos bien el estilo el 1029 el cual nos cambia el estilo de Real Madrid para editarlo con el Waterloop no es cierto entonces amigos para arreglarlo es muy fácil lo que tenemos que hacer es coger un kit como los de alegor que son el formato nuevo y los incorporamos al incorporarlos a esos dos estilos como ya los tengo configurados con el kit de alegor ya nos debe salir bien entonces para que se entienda voy a mostrar entonces los kits que vamos a incorporar yo por aquí los tenía donde dice Argentina recuerde que esto era de los videos anteriores del video anterior vamos para acá aclaro esta es la base de datos del video anterior recuerde que esta base de datos la borremos toda esa base de datos para que no nos confundamos por ejemplo tengo este estilo de el Real Madrid este es de Argentina no vamos a importar otro por ejemplo este de PES 4 excelente muchachos este es de PES 4 y este otro es de PES 4 excelente bueno entonces vamos a coger estos dos archivos y vamos a a ponerlos con formato de alegor no es cierto recuerden que hace poquito eh nuestro compañero Pato Lucas el programador de PES Retro sacó una tool muy poderosa que es para convertir todo tipo de kits que está en Blender aquí está aquí está vamos a utilizarla por ahí derecho la testeamos muchachos ya que me han preguntado también varias veces el que necesite la 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 tool de Blender esta recuerde que nuestro compañero mister Pato la va a lanzar en el foro de PES Retro vale bueno entonces vamos a cambiar ese kit es un kit de vamos a ver el formato el formato es de PES 4 entonces vamos a pasarlo de PES 4 a PES 6 alegor vamos a ver vamos a ponerlo así ay dios mío ver gratis si vamos a ponerlo o sea me deben de quedar como este de Argentina mire que este es de PES 4 si ese no y vamos a cambiarlo y para el derecho testeamos esta nueva tool que esta tool tiene unas mejoras que le hizo el programador Pato Lucas para que coja bien los estilos de alegor bueno entonces que kit vamos a sacar de PES 6 alegor no es cierto y una cosa que les quería mostrar con esta tool de de mister Pato que me parece muy poderosa observe que aquí tiene para la configuración de varios tamaños de los kits no es cierto esto más que todo para PC que soportan HD pero como en Playstation 2 es más limitadito vamos a utilizar el 512 perdón 256 no es cierto y ese es el formato el que vamos a convertir y el formato es de PES 4 entonces PES 4 te vamos a a repasar abrimos el kit de PES 4 lo vamos a convertir a PES 6 alegor al formato de Playstation 2 estos otros formatos son para PES hasta ahí espero se entienda no es cierto y aquí nos dice que seleccionemos el kit vamos a buscarlo yo lo tengo en el D acá y acá y acá hay una carpeta de testeos va acá el tema y acá donde es que está en Argentina donde dice Argentina el PES 4 ya vamos a cambiar estos dos valet entonces aceptar ahí al darle convertir con esta tool de Mr. Pato me va a convertir el kit de PES 4 para PES 6 alegor Playstation 2 512 256 vio vio que potente eso muchachos ese convertidor de Blender me encanta es que es una belleza y mire lo que me decía Mr. Pato que ya le había corregido los cuellos claro aquí ya se ven muy bien muy bien Mr. Pato felicitaciones y también para el ego por el formático nuevo formato de estilos muchas gracias muchachos bueno vamos a convertir el otro nuevamente voy a explicar de PES 4 no es cierto lo voy a convertir al formato de PES 6 alegor formato de Playstation 2 512 por 256 y esta vez voy a convertir el otro este este muchachos aceptar y le damos convertir este es otro excelente muchachos vea que belleza esa tour me encanta bueno muchachos ya está acá esta tour de conversión ya ya no la necesitamos muchas gracias Mr. Pato Lucas por esta tour calidad de tour bueno dejamos salir bueno los dos kits que se nos crearon hay que indexarlos porque en Playstation 2 perdón hay que indexar los kits entonces abrimos el Photoshop no hay afán con esos muchachos y lo traemos tenemos que cargue el Photoshop abrimos las imágenes esta y la indexamos listo y guardamos no es cierto y ahora vamos la otra la indexamos y la guardamos no es cierto y cerramos si la guardé si ya la guardé vale bueno muchachos hasta aquí Photoshop chao no lo necesito bueno con que sigo muchachos ya a ver yo pienso no pues yo creo que ya nos hace falta sino importar estos dos kits al cero text y ya nos debería arreglar la nueva configuración de PS6 Playstation 2 con el estilo 51 que trae el nuevo formato de alegor espero se haya entendido entonces este es el estilo de Waterloo que ya incorporamos y este kit también ya lo incorporamos o sea este estilo físico ya lo incorporamos bueno ahora me hace falta desincorporar los kits entonces nuevamente Photoshop eh perdón este tool de Ocamán archivo abrir eh abrimos este el 0ts ahora para recordar el número 54 es por el 54 donde están los kits vamos a buscarlo sin afán muchachos a 53 yo creo que es no estos son los peinados bueno 54 por aquí está voy a buscar voy a buscar el de Francia benditos ya mi Dios eso queda por acá este es el de Inglaterra véalo ah ok estos son los de Inglaterra estos son los que me sirven vale si me hicieron benditos ya mi Dios este es uno lo que pasa es que yo creo que lo había cambiado muchachos esto si vamos a cambiarlo por a ver yo veo ya me perdí fui yo a ver esto si este es el arquero de réplica checa no ese equipo no es no ese equipo no es muchachos tenemos que buscar Inglaterra Francia estos son de testeo no son esos no son porque son de testeo ah estos si son vea estos si son porque estos son claro estos son estos son los originales bueno ay bendito bueno y aquí vamos pero yo ahora que veo vamos a poner el otro open de Argentina claro para poner el mismo de Inglaterra no veo el cambio vamos a poner este 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 del Alasio vale y lo incorporamos bueno y vamos a ponerlo al de Francia vamos a poner al de Inglaterra pero bendito bendito sea mi Dios que se me hizo el de Francia vale aquí está a este vamos a ponerle el de Inglaterra para que se vean los cambios como le dije al de Inglaterra no le incorporé al de Inglaterra porque nos confundimos este incorporemos este ay se me olvidaron los cuellos bueno los cuellos después vemos y este debe ser el de Francia Way listo es el de Francia Way listo muchachos de aquí ya cerramos y nuevamente abrimos el el emulador y corremos el programa entonces voy a explicar lo que hemos hecho para que se comprenda primero incorporamos el nuevo formato de estilo físico de alegor que es el archivo 1029 no es cierto por medio de la tool de Waterloo modificamos este archivito que es el de los estilos de Waterloo y por medio de este cambiamos los estilos de los de Inglaterra y el de Francia ahí fue donde los los se nos veían todos feos todos raros para arreglarlo me tocó importar los keys con el nuevo formato de alegor que los habíamos convertido en estos dos o sea que ya nos falta es testear y para testear nuevamente abrimos el emulador este que yo tengo por acá me parece muy bueno y le decimos que no lo ejecute rápidamente bueno yo creo que ya estamos terminando con esta técnica deseo mostrar que también los nuevos formatos de alegor se pueden importar e incorporar a las ISOs de Playstation 2 un poco de paciencia ya vamos a terminar no quiero que el video se me alargue mucho pero yo creo que ya está larguito y son los kits de Inglaterra y Francia y fueron los dos de Home vale esos dos y que no nos muestre la entrada listo bueno muchachos aquí ya supuestamente nos debe coger el nuevo kit de alegor con la nueva conversión de la tool de Mr. Pato y ya con eso terminamos excelente ya los vi bien que belleza muchacho vea y les voy a explicar para que que se entienda no es cierto entonces acá observemos bien este ya vi que el cuello me quedó mal pero el cuello eso es miren muchachos voy a mostrar acá donde estoy mostrando con el mouse el cuello nos quedó mal pero el cuello yo les muestro como arreglamos el cuello el cuello lo arreglamos espera yo abro la tool no voy a cambiar todo sino voy a mostrarles como arreglar el cuello entonces esta es la de waterloo vuelvo y les digo con waterloo recuerden que esto lo hicimos al principio el archivo 51 le decimos que nos traiga el archivo y donde dice perdón donde dice inglaterra acá ah perdón este es el de este es el de si el de inglaterra le había puesto el de este equipo este aquí negro o sea observen que aquí dice que tiene collar mire ahí no está diciendo la tool para arreglar que el cuello se vea bien hay que ponerlo como estos bendito sea mi de la dar puesto en estos pero bueno no importa muchachos ya este cambio no lo voy a hacer solo quiero mostrar que para arreglarlo de donde dice no collar ahí se me arreglaría eso y ahora quiero seguir mostrando como el kit de alegor si me quedó bien importadito muchachos no es cierto observen vea o sea el kit me quedó bien convertido y bien formato estas transparencias blancas muchachos se me olvidó al incorporar el kit y ponerle las transparencias a lo blanco por eso es que se ve eso pero el rastro se ve muy bien muy bien ahora vamos a buscar el otro kit bendito que se me hizo vale aquí está este fue el otro kit de pez 4 que convertimos al kit de alegor y oseme muchacho que se me ve bien pues yo lo veo bien de pronto se me pasó esto este cosito en blanco no sé o sea hay un detalle ahí en la parte de atrás y aquí el cuellito vamos a ver el cuellito hasta aquí también me faltó arreglarlo son las únicas dos cositas muchachos este verde es transparente excelente bueno muchachos yo creo que ya siendo todo por hoy como les digo y como estoy mostrando los kits el nuevo formato de kit de los usuarios de alegor y el nuevo convertidor de Mr. Pato funcionan perfectamente lo que sí me parece prudente es mostrar las redes de los programadores por si necesitan soporte de ellos preguntar por las por los kits perdón por las tools mira que yo por acá tengo el bendito que se me hizo el explorador aquí está entonces nuevamente muchachos este es la página del programador que hizo el nuevo vea que se me hizo el nuevo los nuevos formaticos se me perdió yo aquí lo había tenido pero bueno y esta es la página del del programador que hizo el nuevo kit que es más grande y mucho más potente y si desean la tool que está haciendo Mr. Pato que es la de convertir los kits dependiendo la versión si es P3 P4 P5 P6 en este foro yo estoy seguro que Mr. Pato Lucas cuando la tenga lista la va a lanzar y bueno amigos yo creo que ya no siendo más yo creo que ya va siendo hora de terminar el videíto y espero les sirva como les vengo diciendo sobre todo a los muchachos nuevos que deseen aprender bueno amigos cordial saludo chao también pues la 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 Gracias.